Vamos a hablar un poquitito de lo que es el fútbol argentino porque hubo fecha entre semana, sobre todas las cosas y en este momento lo tenemos a Talleres de Córdoba y a Lanús, puntero, los 2 con 23 atrás con 21 viene el millonario, viene el River Plate y Estudiantes de la Plata un poquito más atrás con 20 pero me parece que lo más destacable es que vemos a la Tella de Granate en este momento arriba y no está moviendo ni a Boca, ni a River, ni Independiente ni a Racing, ni a San Lorenzo de hecho, San Lorenzo bastante lejos bueno, San Lorenzo bastante lejos y Boquita también porque Boquita, recordemos que con Miguel Garángel Ruso arrancó bastante mal el campeonato después remontó con Bataglia y luego tenemos cerco a los 2 de Avellaneda Independiente y Racing Sí, el otro día Independiente perdió con Lanús un partido que podía haber sido, no sé si bisagra pero muy importante y lo alejó un poco de la pelea Era un 0 a 0 clavado mi pro decía lo mismo pero Lanús me cagó la vida Son los típicos partidos que pierden Independiente en el último tiempo un equipo que es livianito que cuando vienen a plantearle partidos así cerrados, duros se apichona y un partido importante es difícil que lo gane No, y a ver, lo destacable del partido este también es que Lanús ganó con un hombre de menos o sea, superior adversidad se podría decir Sí, un Lanús que vino a plantear un partido para quedarse uno menos porque hizo foul del minuto cero todo lo que podía cortar con falta Belmonte hay que decir que fue mal expulsado porque en la jugada que lo expulsan no es roja, pero había pegado había hecho 5 faltas antes que podía haber sido expulsado tranquilamente y después, sí, Lanús con uno menos encontró ese gol de preta parada que es uno de sus fuertes porque tiene jugadores muy altos de hecho, el flaco López Juan Manuel López que hizo el gol de cabeza Correntino igual que Sam increíble, el doble 9 y si no me equivoco hizo los 6 goles que tiene en el torneo todos de cabeza o 5 de 6 por lo menos fueron de cabeza hizo varios de cabeza pero me parece que Aldo Sible hizo uno con el pie y bueno, tiene ahí a Pepe Sang que también cabecea a Burdizo a Bragueri que son tipo muy altos y buenos pateadores y bueno le saca provecho de preta parada y se llevó 3 puntos importantísimos no, y después el otro bueno, como decíamos es Talleres que me parece que después de tanto tiempo de alguna manera el proyecto si se le quiere decir el cacique Medina como que empieza a dar su fruto ¿no? porque hace bastante que está Medina que siempre está en la pelea Talleres siempre está ahí arriba pero perdón, no solo con Medina está en la pelea siempre desde que volvió primera con lo que quiere armar fácil y eso es verdad que ahora está peleando mucho más arriba porque está puntero pero siempre estuvo en la conversación no es que estuvo malos años en primera es un equipo que desde el primer momento que se asentó en primera empezó a meterse en las copas a su americana de hecho va a jugar a algunos libertadores todavía o todavía no 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 jugó la liguilla la pre para entrar puede ser puede ser pero bueno lo que importa es que compite para entrar a campeonatos internacionales pero bueno ahora lo tenemos puntero con Lanús con 23 despegado de lo que son los grandes ¿no? indudablemente está muy cerca River que es inevitable de nombrarlo porque encima está fuera de la copa y está Callardo en el banco que es un genio y que lo ha demostrado River está adentro River está adentro no dice afuera no afuera de la copa no tiene segunda competición los que pelean arriba tienen una competición a lo sumo alguno copa argentina pero River no tiene copa argentina tampoco porque se le va a jugar con Boca para mí River es el gran gran candidato de este torneo otra vez el otro día ayer lo demostró volvieron los titulares y ganó 4-1 sin despeinarse sí al primer tiempo tuvo un par algunas sobras estaba ahí medio peleado pero desde que hizo el segundo Julián Álvarez que bueno la rompió y demostró porque estuvo convocado en la Copa América siendo el mejor 9 del fútbol local o no sé si 9 pero delantero del fútbol local creo que es el mejor por lejos ayer lo demostró y creo que River lo único que lo puede frenar justamente son las fechas FIFA como por Sarmiento que jugó con equipos más alternativos y no ganó ayer que volvieron todos arrasó me parece que River tiene un par de jugadores que son distintos De La Cruz bueno hay un gol evidentemente que suena contanos de quien que estoy radio en vivo muchachos De La Cruz es un jugador que es diferente va a otra velocidad Carrascal es un jugador diferente que a otra velocidad Julián Álvarez es un jugador diferente que a otra velocidad y son los 3 que juegan arriba Sí, me parece que River tiene la mejor delantera la mejor delantera del fútbol argentino la tiene River sin ninguna duda y sobre todo por Matías Suárez y Julián Álvarez me parece que son dos tipos distintos a otro nivel de lo que es el fútbol argentino los controles que tienen o sea cada pase filtrado de River termina bien básicamente porque hay alguien que puede recibirla como debe ser esto los mejores técnicos del mundo te pueden hablar de esto el control es algo fundamental en el fútbol porque un mal control te arruina una jugada de ataque y un buen control te hace ganar un tiempo y automáticamente te pones en ventaja los mejores jugadores gambetean con el control directamente Messi terminé la idea perdón no, no, no eso no, me hiciste recordar con el control ayer le hice una entrevista a Higuaín que sí el Pipa lo conozco crack muy cuestionado pero decía que un gol seguro le dijo Maurinho un gol seguro es con un buen control y me hiciste acordar eso y esto esto se dio ayer con Julián Álvarez justamente que el primer gol con el control de él de Zaira defensor abre a De la Cruz gol de De la Cruz y el segundo un tiro de Angelina al arco porque claramente para mí pateó el arco que él parándola dejó a la defensa de Nubel atrás y se la dejó perfilada para ya definir y hacer el 2 a 1 es algo habitual en Julián Álvarez es un tipo con una técnica impresionante por eso Scaloni creo que lo convocó imaginate que lo puso en el nivel de esos grandes jugadores que hay en la selección argentina imaginate que en el fútbol argentino es muy difícil encontrar jugadores con buen control esto cuando hablamos de la decadencia del fútbol argentino hace unas semanas hablábamos del bajo nivel técnico que había en algunos jugadores y me parece que cuando vos encontrás estos tipos que sobresalen por su diferencia técnica claramente esto jerarquiza el ataque ¿por qué? porque cuando vos tenés un fútbol donde está todo tan igualado pero para abajo cuando salen jugadores con estos controles claramente sacan ventaja en dos minutos en Boca pasa por ejemplo con Molinas Molinas está Aaron Molinas crack ese es un crack ese sí es un crack gran jugador que está arrancando crack crack que pinta Marcel me gustó me gustó me gustó lo que vi me gustó es un gran jugador además ese no se murió en el 12 todavía en dos se sirve qué patético patético ridículo ridículo qué trefe entonces cuando salen estos jugadores que ahora por suerte estamos viendo varios sobre todo jóvenes cosa que es importante claramente marcan una diferencia y me parece que es ahí donde River tiene para ilusionarse vos decías de la Cruz no y otro equipo que está muy cerca que también lo nombramos el Estudiantes de la Plata con el Russo Cielicki la fórmula del Russo es un equipo que te complica muchísimo el partido es muy difícil ganar los Estudiantes después lo que puede pasar es que también a veces se hace difícil que te gane Estudiantes vos sabés lo que te vas a encontrar te puede gustar más o menos pero sabés que el Russo Cielicki va a jugar así de esa manera y vos tenés que buscar la manera de contrarrestarlo igual después de tantos años que está peleando recién los primeros puestos para salir campeón sí a ver el Russo está ese segundo campeonato me parece y en la anterior había entrado a los play-offs este año empezó el ciclo Cielicki con los play-offs pero yo creo que lo que miro es hace tanto tiempo que no lo vemos Estudiantes peleando algo que lo vemos tan dormido creo que es la primera vez que en este mandato de Verón se vuelve digamos a las bases al mandato de Verón porque ahora Verón creo que está como vice porque yo no podía ser reelecto pero bueno sigue en la órbita decidiendo así que creo que es la primera vez que vuelven a las bases de la escuela pincharata y bueno está dando sus frutos si había estado Gaby Milito que te puede gustar uno como técnico pero no es un técnico con la filosofía pincharata no es de la identidad de Estudiantes claramente el Russo Selinsky sí lo es de hecho me parece que Estudiantes es un poco la oveja negra de los equipos que están peleando arriba porque por lo general hay estilos muy similares por ejemplo Talleres y Lanús son dos equipos que juegan con el mismo esquema que presionan de la misma manera tiene muchos puntos en común dos técnicos jóvenes para mí el Russo Selinsky es otro team pero igual para mí se metió atrás por la expulsión 11 contra 11 no vino vino si a cortar el juego es que te mete en un progreso pero después se plató con gente en ataque de hecho juega con dos laterales Bernabé que empezó como extremo por izquierda y juega de tres y el café Aguirre destaca más por ir por adelante que por atrás no, a ver igual también la contracara que decís después más o menos la tabla como vamos viendo este independiente que hablamos un poquito está Racing y Godoy Cruz Racing es un equipo que le hicieron dos goles en todo el torneo quiero hablar de Godoy Cruz bueno eso te voy a decir Racing es un equipo que le hicieron dos goles en todo el torneo y Godoy Cruz es un equipo que en las últimas dos fechas hizo ocho goles que llegó el discípulo de Bielsa acá es donde te voy a agarrar me encanta que nombres a Godoy Cruz porque vino un ex ayudante de Marcelo Bielsa que además hizo de traductor suyo es decir lo conoce a la perfección laburó mucho tiempo con él en el Leeds y llegó a implementar su idea él mismo se reconoció como un discípulo de Bielsa y sus primeros dos partidos ya Godoy Cruz metió dos goles ¿qué te parece? algo hermoso y jugando muy bien al fútbol ok pero te pregunto también porque claro vos en la contracara perdés porque le ganó a Gago Gago que es el buen fútbol que te gusta a vos perdió 4 a 1 se enfrentaron dos estilos similares pero 4 a 1 perdió como le decía como le decía Pitana y Linia un poquito autocrítica nuevo logro desbloqueado hablamos de Godoy Cruz en este programa el equipo del traductor ahora enamora pero a ver a mí no te voy a decir si me encanta Godoy Cruz pero con el Gallego Méndez no estaba tan mal me parece yo no sé por qué se fue el Gallego Méndez y ahora que llegó el discípulo de Bielsa porque ese equipo lo había desmantelado no pero lo había armado Gallego Méndez había armado un equipo nuevo si son casi todos nuevos el muchacho Ojeda que creo que es el segundo máximo oleador del torneo Madden Caballito Madden Caballito además de todo y Madden Racing también no no en Racing lo comprobó cuando ya debutó en primera jugó en Racing y todo yo te digo que es un jugador que me animo así que si juega todo el campeonato así va a jugar en River es un jugador ideal para este River ideal tiene que mantener el nivel es interesante ya se rumoreó que lo están buscando y si es el segundo máximo oleador junto con Cauterucho que hizo cuatro goles de penal y el primero es el eterno José Pepe Sán no está horrible lo de Pepe Sán es increíble vos nombrabas la contracara de Aldo Sivi Godoy Cruz me parece que la gran diferencia entre los dos equipos es que Aldo Sivi en estos tiempos en los últimos partidos ha perdido el orden porque los equipos de Bielsa a ver nosotros sabemos que Gago seguramente tiene mucho en su filosofía de Bielsa o sea piensa parecido a Bielsa como Jainse me parece que piensa más como Jainse que viene de la rama de Bielsa claro ahí va exactamente es de la escuela de Bielsa al fin y al cabo entonces qué pasa con eso los equipos de Bielsa se caracterizan por ser muy ordenados ordenados en el sentido de que tienen claras las instrucciones cada uno no son equipos libres como puede ser un equipo del Coco Basile ¿entendés? a vos te gusta 4-4 el Coco Basile es más liberal en ese sentido Bielsa es más de asignar roles a todos todos tienen una instrucción y me parece que Aldo Civi perdió eso en el último tiempo por defecto porque Gago no lo quiera y creo que Godoy Cruz en estos dos partidos tuvo más de eso creo que ahí es donde se explica la diferencia vamos a averiguar van dos partidos una más uno fue contra el gran Pipo pobre Pipo que perdió te amo el Mada le fue muy bien buen debut si algo le debe doler al Pipo es perder contra un técnico bielcista no contra un técnico que use la tecnología después de lo que dijo él por supuesto y un técnico que pregona el juego de dos toques como dice él controlo y paso no le gusta a Pipo eso a Pipo le gustan los gambeteadores lo que la tiene un ratito ¿quieres fantasía Pipo? claro se acuerda de su arco porque si no me encuentro por partido está complicado Pipo está más cercano a tu ideología que el Cieliski por ejemplo entre esos dos sí pero yo soy bielcista no no bielcista es o sea tu nuevo técnico preferido ahora del fútbol argentino es Flores el técnico de Cody Cruz en los equipos chicos sí pero tanto Bataglia como Gallardo me encantan son dos técnicos que me encantan me parece muy bien a Boca lo ven como candidato rápido está lejos pero si sigue así tiene con qué pelear porque en el fútbol argentino gana tres partidos y te metes lo que dijo Nico está todo tan parejo para abajo que si Boca sigue en su senda con triunfos se va a meter en la pelea sobre todo para entrar a las copas que creo que es lo que apunta porque no se ha identificado a las libertadores pero bueno también tienen la copa argentina y ya se rumoró que ahora puede poner su play en el torneo y demás pensando en la copa argentina bueno parece muy bien habrá que ver qué le pasa a Boquita y cómo termina el campeonato ojalá que con algún equipo que no sea grande ganándolo hay que destacar justamente los dos punteros que son dos clubes serios que vienen haciendo las cosas bien hace tiempo Lanús trabajando en inferiores talleres más con un sistema de comprar y vender jugadores buscando jugadores jóvenes manejando casi como una empresa es una empresa así que dos proyectos distintos pero que se unen con un objetivo común claro y que no y que se unen que son serios y con gente capacitada que vienen haciendo las cosas bien hace tiempo y tienen su merecido premio bueno vamos a escuchar un tema le parece patrón de la operación técnica santo patrón de la operación técnica ya ¡Gracias!